Y ahora me paga, pa' que se lo ponga de una vez Pa' que se lo ponga de una vez Pa' que se lo ponga de una vez Oye la calma, todo el mundo conmigo, puñalas como dicen Y ahora me paga, pa' que se lo ponga de una vez Y me pago una foto sin ropa diciendo Pa' que se lo ponga de otra vez